Concurso de moda de anime Si les gusta el video pongan el código Giovanni en la tienda No te cole, no te cole, vaya para atrás, vaya para atrás y suscríbanse A ver, pónganse en fila, yo no dije que avanzara Tú, vaya para atrás, pónganse ahí Yo no he dicho que esto empieza, todos son lexa Aquí va a ganar el mejor desempeño, yo no sé qué va a pasar A ver, pase el primero Haga un desempeño bueno, aquí Anime Ok, pasa, me ha gustado el desempeño A ver, ¿qué sigue? ¿qué sigue? Lexa, tiene que hacer un desempeño Si van a empezar con ese desempeño, yo voy matando Si van a empezar con ese desempeño, yo voy matando Hágame otro desempeño, me pongo bravo Tienes tres segundos, pasa Me ha gustado, me ha gustado Pasa adelante Si van a empezar con ese desempeño, voy a empezar a matar Me ha gustado la combinación Ah, bien Pueden utilizar ese desempeño, pero se va a ir O sea, tienen que usar dos Si van a utilizar eso, tienen que usar dos Si no me pongo... No, no, pero ya, ya, está bien Pasa adelante A ver, ¿qué sigue? La Charlie D'Amelio de anime Nice, Uru Dale, bro, pasa A ver Uy, uy Un espagueti volador El espagueti volador Dale, espagueti, vaya para allá A ver, ¿qué sigue? Hágame un desempeño bueno No, no, no No A ver, espagueti Que esto parece más un concurso de espaguetis Ah, vaya para allá Vaya para allá antes que me arrepienta Hmm, ese está interesante Ese es diferente, ah Ese es diferente Ese son los monos chinos Esos son los monos chinos más gustados Dale, pásale Pásale ¿Este quién es? ¿Este es el avatar? Dice que sí El avatar no es así Él no es de fuego Hay uno de aire y otro de agua No sé si hay de fuego No sé, no me convence, ah A ver, ¿qué sigue? ¿Este quién es? Uno me parece anime, ah Ah, más o menos F, bro Ey, ey Vaya para allá Vaya para allá me pongo, bro Bravo A ver, ¿quién sigue? Este sí es como un ninja, ah Este es como un ninja, bro ¿En qué anime estás tú? Yo no he visto ese anime Yo no he visto ese anime, bro Dice que sí Sí lo he visto Naruto ¿Dónde? ¿Para dónde? ¿Para dónde? ¿Qué está moviendo? Che, pasa adelante Que me arrepiento Me voy a arrepentir rápido, ah ¿Qué está haciendo, bro? ¿Qué le pasó? ¿Estás peleando? ¿Qué está haciendo este anime? A ver Vale, no Desempeño Wow Ajá, ahora Nice Me ha gustado, ah Y está bueno de atrás Dale, está bien Pasa adelante Esto es el concurso de Lexa A ver, ¿usted qué? Hágame un desempeño chévere, ah Nice Me ha gustado, ah Me ha gustado Mira, mira ¿Qué pasó con el corazón? Tengo que ver el corazón Mira ese, mira Efecto especial y todo Dale, ve Pasa adelante Pasa, pasa adelante Que me arrepienta Ey, ¿sí quién es? Tú inventaste tu propio anime, ah Tú inventaste tu propio anime ¿Sí o qué? Él inventó su propio anime Hay que darle ¿Cómo que no? ¿Que sea aladín o qué? ¿Eso no es aladín o un anime? No entiendo qué anime este, ah Tiene magia Pelea No entiendo El anime no lo entiendo Pasa adelante Que me arrepienta Aladín Pasa A ver, ¿qué sigue? Uy, ese sí Está corriendo como Naruto Está bien Dale, dale Pasa, me ha gustado No, bro Pero Aquí a él le dicen Ey, ponte un skin Él no Nada más sabe ponerse Ese skin, ah Bro, ¿tú no sabes jugar este juego o qué? Dice que no Bro, ese ni siquiera era Ese ni siquiera era Marvin, bro Es un impostor No lo sé No me ha gustado A ver, ¿qué sigue? Ese qué clase de anime es Son de un anime No ¿Cuál? ¿Cuál? Dime, ¿cuál? Dímelo, dímelo ¿Qué anime es ese, pavé? Me pongo loco Yo sé que no puedes hablar Pero dilo de alguna forma No es un anime Oye, buen baile Buen baile Ay, tú Tú te pareces a uno de De Boku no Hero Te parece a uno de Boku no Hero Dice que sí Él dice que sí Para que yo lo haga pasada Dime, está mojándome Me estoy mojando A ver, ¿qué sigue? Este está peleando ¿Este qué? Oye, buen desempeño Me ha gustado Dale, pasa adelante A ver Uy, este Mira, yo te digo algo Yo te voy a decir algo Este es el primer skin de anime De Fortnite El primer skin que puede ser Así como de anime De Fortnite Está tirando todos los pasos Más ni que voy a gastar Todos mis bailes aquí A ver, vaya, vaya A ver, ¿qué sigue? Ay, este sí De anime Dice Uy, baile Uy, a otro nivel Oye, ¿qué le pasa a tu diente? Qué asco No, son buenos dientes Ah, qué miedo Pasa adelante Antes que me arrepienta Pasa adelante Que me arrepienta Que me vuelvo loco A ver, ¿quién sigue? Los que siguen No me están convenciendo mucho ¿Qué anime es ese? Algún lobo Algo está haciendo Está intentando Está bien, dale, pasa Antes que me arrepienta A ver, haga algo Chévere o muerte No, 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 no ¿Qué anime es ese? No conozco ese anime A ver, aquí Este sí es el chico anime, bro Bro, yo no te sugiero Que vayas allá Allá hay puras mujeres, ¿ah? No, mentira Yo sí te sugiero Ve para allá El man va a conquistar a alguien, bro A ver, ¿qué sigue? No A ver Bro, no acabas de Ah, ese sí Ese es el mejor desempeño Ese es el mejor desempeño Dale, pasa Me ha gustado Me ha gustado A ver, ¿qué sigue? Siendo un anime ¡Pum! Siendo un anime Gente, hagan de nuevo la fila, por favor Round 2 A ver Tiene que tirar un sticker Un sticker de anime Buen sticker Dale, pasa Sticker de anime Buen sticker Dale, pasa Si me repiten los stickers Voy matando Acabé de decirlo Tienen dos segundos Para hacer otro sticker Oh, oh Oh, oh Oh, oh No, bro No Se demoró mucho Para hacer un sticker A ver el sticker Tiene ojitos de anime Pero es que Es que El desempeño de él No me ha convencido No me ha convencido A ver, es que sigue Eso no es de anime Ese es más o menos ¡Oh! ¡Mi primo! Pasa, pasa adelante A ver, que sigue Ese sí es más animoso Ese es animoso Dale, dale Pasa A ver, déjate No ¡Ey, güey! Está bien, está bien, está bien Está bien, pase Pero limpia la cochina Limpia la cochina Permiso que estoy limpiando aquí la cochina A ver, dale Amune Eh, buen sticker Me ha gustado Dale, pasa adelante A ver, usted Buen sticker Mariposa Dale, dale Como el Kimetsu no Yaiba Dice Qué locura Un huevo ¡Blogger! Qué locuría Ese sticker estuvo en bomba A ver Tírenme sticker en bomba O empiezo a matar Buen sticker Dale, pasa adelante A ver, usted ¡Bomba! Está bien, bro Dale, dale Pasa Se cambió, ¿ah? Yo no había visto este antes Pero tiene un buen skin, ¿ah? Está bien Dale, pasa No lo sé, Rick No lo sé, Rick ¡No! A ver, usted Ese sí Dale, pasa, pasa A ver, usted Me quiere enamorar Me quiere enamorar Dale, está bien Ok, gente Pónganse en fila Viene la última ronda Pónganse en fila Que viene la última ronda Ok Tienen que hacer un graffiti Pongan ahí un graffiti Está bien Está bien Dale, pasa No me estén repitiendo graffiti Que me pongo bravo Venga Que sigue ¡Bien chévere este sticker! Me ha gustado Dale, pasa A ver Saquen graffiti Bueno Se no es unánime Pero está en bomba Dale, está bien ¿Se quién es? Se goku Se goku ¡Se goku! Todo el mundo sabe Que ese no es goku Simple Es como 2 más 2 Es 4 A ver ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Está bien La sirenita Versión mortal Ahí, pasa A ver Buen sticker Me ha gustado Yo creo que se lo robaste a alguien Oye, buen sticker Pero esto está medio raro Este tiburón Le está comiendo La nalga a este ¿Qué es esto? ¿Qué miedo? No, yo no sé Eso no es de niño A ver ¿Qué sigue? Amo un buen No No me ha gustado A ver ¿Qué sigue? Uy ¿Tú qué le pasó a este oso, bro? Ese oso está bajo sustancias ilícitas Dice que sí Sí, adelante, bro Sí, adelante A ver, acá Bueno Ese es el dragón de ojo azul Ese sale en yugío Dale, pasa A ver Uy Se ve bien Está bien, dale Pasa, adelante, bro Pasa, adelante ¿Viste quién es? Tiene dos segundos Pasé otro 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 de anime Oh A otro nivel Me ha gustado Dale, pasa adelante No, bro Ni lo hagas Ni lo hagas No No Ok Gente, póngase contra la pared Póngase contra la pared Póngase en la pared Y no bailen Voy a elegirlos Voy a elegir a mis favoritos No bailen No hagan nada Voy a ver el skin De la vueltecita De la vueltecita De la vueltecita De la De la vueltecita De la vueltecita De la vueltecita De la vueltecita La vueltecita Date la vuelta Date la vuelta Sé que estás ahí Como amenaza Sin de nuevo pedir Date la vuelta A ver, a ver, a ver Oye, tenemos buenos concursantes Tenemos buenos concursantes ¿Qué estás haciendo? Estás saltando y todo Ok, quédense quietos Quédense quietos Ahora, bailen ¿Por qué yo digo bailen? Y lo primero que bailan es de qué De qué Charly también Ey, buenos bailes Estoy viendo para ver quién me gusta más Yo estoy convencido de unos Ok Este, F Tenemos A cuatro chicas animes No sé cuál elegir No sé cuál elegir Este que se arrebató Este que está haciendo Este está peleando Ay, este está peleando Este está peleando Contra los malos Se arrebató No lo sé No lo sé A ver, a ver, a ver Ok Tenemos a los dos finalitas Usted Cuarto lugar Usted Tercer lugar Y ahora ¿Cuál es el ganador? ¿Uno o dos? Redoble de tambores Sigan bailando Den lo suyo Den lo suyo ¿Uno o dos? El ganador Por decisión Del chat de YouTube Es El guerrero dragón Quedó de segundo Y el ganador Es la chica anime Que se parece a Bulma Y lo está dando todo Mira eso Mira ese baile A otro nivel El ganador es Beyond the Killer A otro nivel Gente, si les gustó el video Miren otros acá Y suscríbanse con la campanita Chao Grrrr